Bueno, ahorita agarramos para el lado de Japón, parte del Chaparro creo, y aquí en el centro del municipio, ya que lo que estamos haciendo ahorita es vacunar a las personas de la tercera edad, que es la prioridad en este momento. También los compañeros que andan en las diferentes colonias y aldeas, andan complementando esquemas de vacunación. ¿Qué significa? Que andamos vacunando a los niños pendientes, que están pendientes de vacunación y complementando. También se les anda poniendo unos refuerzos de sarampión, roviel y papera. Recordemos que ha habido una epidemia exagerada de papera, entonces se anda complementando también a los niños que están pendientes de las paperas. Emanuel, para el próximo lunes ya se está programando qué sectores van a visitar para continuar con esta jornada. Sí, eso se programa en base a las fichas epidemiológicas que llegan de papera, de la parotiditis. Entonces, digamos, ya para la otra semana creo que se agarra parte sur del municipio. Y, como vuelvo a repetir, dependiendo de las fichas, que nos lleguen de los diferentes hospitales o del seguro de océano. Hay bastante demanda contra la influencia. Vemos a muchas personas que se abocan a los centros de salud, pero ustedes también están invitando a las comunidades. Sí, lógicamente hay bastante demanda, pero tenemos la norma que ha tirado la Secretaría de Salud Pública, es que prioridad la tercera edad y mujeres embarazadas. Así que estamos enfocados a esos dos niveles que nos ha tirado el Estado. ¿Tienen suficientes vacunas en el caso de Cholón? En este caso, el último ingreso tuvimos de 700, por eso estamos racionando prácticamente a las personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Prioridad, estas dos personas.